¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 abatido, abatido sigamos moviéndonos, no nos quedemos porque nos van a flanquear ah 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 ya cerca Vamos a cortarle acá, Adán Ahí estoy cortando Bien Vamos a armar una línea Uy, me dio hijo de puta Al frente, al frente, al frente, ojo Uy, quedó hasta esta red Está ahí quieto, está ahí quieto Granadero, una granada ahí al frente Yo... Largo Está en cuerpo a tierra, eh Me parece que hay vía libre hasta el generador, John, eh Sí Bueno Nos quedamos acá cubiertos Yo voy a tratar de poner el explosivo en el generador Lo coloco y vuelvo Ojo, eso sí, con la puerta Fíjate en la puerta Está la estática y el fusilero mirando para otro lado Pero... Vamos a cubrir ahí lo que nos quede Bien Lo BR de ahí Alguien le diré de bronca, nomás A alguien le diré de bronca, nomás Si Lo bajaron Si, se activó una misión nueva Nos ha informado el cuartel general que es imperativo encontrar unos documentos de alto secreto y confiscarlo Bien, y lo marca el... El objetivo, eso lo marca como en el edificio ese, donde estaba el de las manos arriba Y nos faltarían los antiaéreos también, que estaban del otro lado Si Si Dale Dale Si tenés... Silenciador, dale nomás Dale, le tiró Abatido Buen tiro Hay otro más Si Hay otro más del otro lado Está batido, eh? Perfecto ¿Está batido? Si 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 Está batido, eh? Perfecto ¿Está batido? Si 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 No, la que está acá cerca de la... de los tanques De la cosa de los tanques Ah, ok Bien Eh... ¿Está listo, Joey? Ya estoy Bien, tiró granada Uy, la puta madre Estoy De puta más duro que la mierda, ojo, Joey Eso sí cayó Si, está caído, eh Si, si, cayó, cayó Cuando estés listo, Joey, tiro granada Estoy, eh, estoy atrapado Tiro Ojo, ojo Che, yo escucho Yo escucho de acá a la izquierda del bunker, eh? Donde limpiaron recién Traelo para acá Y fíjate si lo podés arrastrar Si, si ¿Dónde mierda está? Alguien me vio no sé dónde Cuidado 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 Se ha sido unos tres, eh? Ahí se levantó Red Curalo 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 a Red, Mac Curalo a Red Que no se puede No sé cuántas veces nos van a quedar, eh? Bueno, Joey murió La puta madre que los parió Curalo a Red Y y yo y yo también La concha de la lora Curalo a Red Curalo a Red Bueno, hagamos una cosa Agarren munición si tienen Si les queda poco cambian de arma con ellos Agarren los suministros médicos Que les quede a ellos en la mochila También Bueno, vamos cubriendo Mac, cubrí la derecha Red, cubrí la izquierda Vamos a ir en columna Y vamos a intentar cruzar hacia el otro lado ¿Estamos? Vale Vamos Parecen sillas de plaza estos cantidades Bien, Red, pegate a mi Parado El pasillo de izquierda está todo despejado Ok Bueno, pasillo despejado Vamos a dividirnos y empezar a despejar cada una de estas habitaciones Red, anda a la derecha si querés De a una Organícense para no abrir justo cuando pasa el otro Mac, anda para allá también si querés Que hay bastante mochila Limpio Encontré los documentos Encontré los documentos ¿Ya me golpeaste? Limpio Uy, casi te vuelto la cabeza Tá Que hay zonas Cáenos Automático, eh. Automático. Así, no? Si. Bueno, a ver, juguemos arriba. El arma al hombro camina muy decima rápido. Encima, no lo puedo hacer también. no